bueno pero estamos aquí en directo gente os traigo una partida con watson en la cual cambio mi sensibilidad de ratón y va genial así que la gente espero que os guste este vídeo y dejen un like objetivo un gameplay con la bolt amarilla aquí una guima si la queráis otra guima no voy yo he pillado una prolexia tambien la haba desaparecido yo no la he cogido zona caliente capitolio y no inhibiter hola no es nadie eeeeh esto es elgi en elgi me entendeis no? no no entendeis no tengo mucha fenex tira ahi uno ha caido te estas pegando aqui chavales eh oh che le he camarado let's go ojo yo tambien let's go y amplia el indio let's go la hostia que le he pegado al seño ha caido aqui dos tios eh si estoy llegando trackeao puseo puseo una para atras eh muerto no se me mato muerto 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 me meto me meto pa dentro me meto pa dentro me meto pa alante y pa atras osea que he reventado todo el mundo me llevo una kill y como una electro estrella de mierda eso es típico en estas islas vienes gente vienes gente vienes de donde por aqui le he ventado los tem mas cerca mas cerca hola porque no sale el expulso no lo veo eh no lo veo eh no lo veo eh era uno remato ese ah es que lo estan a lo reventé yo al principio aqui aqui delante se tiró en jumpa se tiró en jumpa y le reventé por eso se ha ido pa atras entiendo entiendo si es que escúchame voy a coger mas pesada porque luego la pesada escasea la gente esta flipando con la miniatura eh si no si la has visto si la miniatura esta muy guapa todo mi idea eh eso si el editor ha sido el diseñador a ver que la he hecho pero toda la idea ha sido mia eh la imagen en la que yo 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 le he dado toda la idea entera eh la ejecuta perfecta eso es verdad eh yo lo he titulado muy mal eh pero las miniaturas ojo eh hombre si 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 es verdad eh mentira dice claro que si claro que si la titula se me da muy mal tío vale eh voy a craftear si si que hay para craftear no yo por munición simplemente vamos vale ok poca broma la prowler eh si porque ahora esta mas chida realmente no recuerdo los cambios que hicieron creo que de hecho la pusieron peor si queda caja la munición pesada si no se va a buguear eso eh la cojo yo la cojo la cojo la cojo para que pueda craftear si quiere tengo 4 baterias hay baterias o que eh llevo una 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 tu tu ten a pex aqui hay una bateria esta mutea creo eh si estas mutea creo eh esta mutea creo eh esta mutea creo eh si si esta mutea creo eh si Y voy a poner a sacar un botiquín Y voy a poner 100 puntos del blindaje, son gratis Ojo, el requiri No, el editón no, el diseñador A mi no me edita nadie los vídeos A base, muy a base El diseñador ¿Me escucháis, no? Si, han tirado una granada por ahí al fondo Vale Yo por allí Y otro pardo, a ver si toca ahí una R99, últimamente solo toca R99 No me drop Normal, yo he visto desde que empecé esta season Una Krabber, dos Peacekeeper o tres Y del resto todo R99 Yo no he olio ni un Krabber todavía Uno, he visto cholo Uno si, uno si, un Krabber si yo leí Pero claro Esa para que juega poco Sí, Peacekeeper un montonazo Tengo ya casi 30 horas Temporada Entre, entre el día que sale la temporada Hasta hoy Habré jugado 30 horas Bueno, 30 horas no Si, llevaré ya 27 horas O 26 horas, perfectamente Creo que más o menos tengo que llevar yo por ahí Mucha hora, eh Mucha hora, mucha hora Mucha sobreguisius Creo que Ani hoy está de buena Yo estoy de buena siempre que juego con gente Como juegue solo me cago en todo, eh Depende Claro Pero si es que la gente piensa que yo que sé Que a lo mejor piensa que yo soy así, ¿sabes? No puede, no puede, no puede jugar solo este juego ya Claro No Con este meta no se puede jugar solo Exactamente Si antes no se podía, ahora ya De locos Venga, pues tengo mochila de locos 10 por 2 Vamos para allá que se está pegándolo Si tú quieras, yo quiero Si tú quieres, yo quiero Si tú quieres, yo quiero ¿Estás subiendo? Ese, ese ¿Qué? Alguien tío Cuando te vayamos a cruzar, ¿no o qué? Si, hago cosas para que te salga el tío Hay dos Son tres Son señuelos Señuelos, señuelos, señuelos Claro, lo tengo que ir con la última No me entró de nada Tengo una puerta FK Reventar el miraje Conmigo dos Otras cuatro ¿Están puertas medidas como si contentan? Nay ¿Dónde? Está al fondo a ver si puedo tirarme a rey vila o tu, no se estoy curando voy a pillar el chaleco del chill, porque esto pega poco me voy a armar aquí a tope yo con el loot vale, pillo esto todo rey vila, esperate me va a tirar un feni, vale vale, vale un chaquito, what the fuck este caustic, tio me va a tirar la ulti, tu esta me ha quedado a favor, rusheando no, le he noqueao eh el otro esta bien en tirolina 1 eh vale esta aqui tio, porque esta todo lleno de de gas voy, voy, voy alias 3, uno derecha, el caustic me ha pusheado a la ulti y esta aparte thank you bro ojo con alejandro, principiazo de prime bienvenido a la familia, alejandro muchas gracias principiazo de sub madre mia que suena mas loca no? thank you de nada, welcome necesito energía eh ja 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 aqui tienen 240 turbo stranger y una javo si exactamente, que solo se tirtea da igual quien sea como sea el nightwix ah el nightwix es el dios del postivismo de buen humor el nightwix juega solo, me gusta verlo eh tenemos pasillo ahora eh no has pillado energía? yo no, no, no pilla nada muy bien, voy con 140 que con esto tengo para parar un party ok ok yo he pegado una explotada me esta costando con esta dpi eh osea me esta gustando eh voy a ir con 2 de sensibilidad y con 450 voy a ir me esta gustando bastante es mas constante a la hora de apuntar el anillo esta cerca estoy pegando mucho mas los disparos osea osea que antes tambien era creo que estoy pegando mucho menos ahora mucho menos se nota monton en el traqueo de la bolt, de la helo, de se nota en todas las armas, se nota en todas las armas en verdad voy a dejarlo asi me gusta mi monitor por family no hay que no hay mal 450 daisu se ha lanzado un pack de supervivencia llega un pack de supervivencia lo ha dosis voy a por el paquetillo eh dale calor que quieres que te gustaria me gustaria una kramer yo tambien querria una kramer mira venga si toca para ti si no para piks no la quiero eh si toca una kramer no la quiero si toca una pikskeeper a lo mejor eh la pikskeeper la vas a coger seguro pam 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 fijisimo pero como te va a tocar un casco amarillo que dice dario si la tengo a 450 o dos bateria pa es que piraza pues dejo una bol eh tira de municion dejo ahi como 140 se han muerto un squad por el anillo eh benditos se los tryhards y los ultimos estan alli ahora se puede ride bienvenidos osea que podemos ir para alla a la parte de la derecha que estan alli los tio que estan alli los tio si rotando hacia la derecha ok mas cheras hace la gente que dice que no me ha llegado la notificacion del stream pero si yo siempre entreme a la misma hora no hace falta que llegue la notificacion si a mi tambien me pasa eh si se me quejan de que no avisan pero vamos a ver si se le da igual si te da un un horario fijo que me da la notificacion si yo siempre entreme a la misma hora aqui hay municion eh es uno solo nooo son mas son mas estan debajo estan debajo eh nooo nooo atras que bonitiquo esto y addos y addos un sillu